Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado, ahora como no luchas Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color Voy a seguir siendo eco en el inmortal, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón La gente por la calle anda comentando Que no me bajo del avión Y al año, explote la compañía Para no se ríe tanto Porque yo soy yo no me conozco Para que hay una mía que tiene contiguaje Lo que pasa es que yo me bajo y lo digo Ay, oh, oh, pero ahí mismo Ahí mismo Estoy en el bongo Dice María el carro Que tú sabes como yo me pongo Ahora estoy en el bongo Si no me estás viendo de la gana Que me llame y me va Ahora estoy en el bongo El avión fallante El avión party Lejos el mundo Ahora estoy en el bongo ¿De dónde se está tan sol? Hay que coger un punto ¿Qué? 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 ¿Ahora fue que me encontré? Volado entre los grandes Ahora es cuando es Pregúntale a mi gente ¿Cómo fue que me pegué? A la una, a la dos y a la tres Yo nunca me perdí Ahora fue que me encontré Y tú pensaste en mi voz Pero que bien me fue Ahora estoy en el bongo Y tú pensaste en mi voz Ahora tenemos que buscar, tenemos solo mi maracopana, ahora todo es mi lucha, voy a seguir gastando, produciendo, viendo la vida como hoy, voy a seguir siendo yo y con el inmortal. Hasta que se seque el malecón, hasta que se seque el malecón, hasta que se seque el malecón, no te puede dar por eso, porque así no funciona, aquí lo que vale es que estar en zona, no es tan difícil, piense y razona. Dile que esa noche, que te dejo solita, dormiste en mi cama desnudita, que me perdí en el mapa de tu cuerpo esta nochecita, ojos fue lindos y ojalá que se repita. Oh, fue lindos y ojalá que se repita. Oh, fue lindos y ojalá que se repita. Todo fue lindos y ojalá que se repita. Todo fue lindos y ojalá que se repita. Todo fue lindos y ojalá que se repita. ¡Gracias!